hola amigas y amigos ya estamos aquí y el día de hoy les voy a presentar una nueva sección se llama check engine vamos a hablar de noticias del mundo automotriz vamos a hablar de las marcas de sus planes de sus lanzamientos y de la situación en general de la industria desde la perspectiva de las marcas les late, acompáñenme bueno pues ya estamos aquí en check engine como les digo esta nueva sección vamos a hablar de noticias del mundo automotriz del mundo automotor de las marcas sus planes sus ideas etcétera vamos a hablar un poco nada más de algunos productos lanzamientos y cosas de esas pero más que nada va a ser enfocada en noticias de las marcas de las empresas que mueven este mundo automotor entonces si les late comenzamos pues comenzamos con audi si los alemanes anunciaron una especie de sacrilegio anunciaron que el nuevo audi e-tron gt en un super deportivo eléctrico se va a fabricar en conjunto en la misma planta de producción se fabrica el audi r8 o sea van a convivir uno de los máximos exponentes de los motores de combustión interna con uno de los máximos exponentes de los automóviles eléctricos vaya sacrilegio no y proseguimos con otro alemán daimler si daimler anunció bueno no anunció más bien no ha querido decir gran cosa pero si ustedes se acuerdan de volkswagen y su dieselgate cuando surgió ese tema ese mitote varios platicamos que no eran los únicos y no tardaban en aparecer más pues en efecto daimler ya fue investigado y algunos fiscales la fiscalía en stuttgart anunció que va a ser multado audi con 800 mil a mil millones de euros porque porque descubrieron que había un software que engañaba las pruebas al igual que volkswagen y ese software está instalado en los motores diesel que portan los autos de mercedes el clase c y el clase e así como les digo entonces van a ser aproximadamente 5000 euros por auto que tienen circulando que se vendió con ese motor que tiene ese software que al igual que volkswagen engaña a las pruebas mitotes más mitotes menos desde alemania nos venimos ahora a eeuu o a italia o algo así pero bueno para quienes critican sobre todo aquí en méxico cuando el gobierno da incentivos a ciertas empresas para instalarse ampliarse y a la vez generar empleos eso se llama crear condiciones para generar empleos el gobierno no genera un pinche empleo si son las empresas entonces hay muchos aquí en méxico que critican porque las el gobierno da algunos incentivos fiscales etcétera y pues no nada más lejano de la realidad así debería de ser es la única forma que el gobierno puede crear condiciones para que las empresas creen los empleos si y muevan a la economía en este caso bueno fca el departamento de desarrollo económico de michigan le acaba de aprobar a fca un incentivo fiscal de 92 punto y cacho millones de dólares para la expansión de una de sus plantas en detroit entonces pues esos incentivos van a ir directo a la expansión de esa planta donde jeep o bueno jeep de grupo fca va a fabricar la siguiente generación de la gran cherokee si y esta espera se espera que sea lanzada por ahí alrededor de la mitad del 2021 así las cosas con los incentivos fiscales en otros países no aquí continuamos ahora pero con otro americano este si es americano 100% ford ford va también a invertir en eeuu en una de sus plantas en chicago 50 millones de dólares para una expansión donde va a fabricar que creen es ubis eléctricas o híbridas porque no si la versión eléctrica o híbrida de la ford explorer y también de la aviator de lincoln la versión grand touring van a ser fabricadas en chicago y para esto ford está invirtiendo 50 millones de dólares para la expansión de esa planta donde al final del año ya va a ser 100% operacional ya va a estar operando a toda su capacidad con 1250 empleados así de fácil y hablando también de ford ford hace algunas semanas no sé si vieron por ahí algunos vídeos donde demostraba la capacidad de rastre de un prototipo de una f-150 eléctrica si ese prototipo jalo algunos vagoncitos de tren con un puño de carros cargando y pesaba pues nada menos nada más y nada menos que un millón de libras o poquito más de 500 mil kilos así de potente así de torque y así de corriente la f-150 en más noticias de ford y estas no son tan buenas o bueno son buenas pero no para nuestro mercado como sabemos tanto el ford focus como el fiesta y la eco sport de generación anterior tenían una aberración llamada power shift como caja de transmisión esa caja fue malísima entonces en estados unidos hay quejas hay demandas hay multas etcétera y pues ford acaba de anunciar que para ciertos modelos de 2014 2016 de focus y fiesta en general esos vehículos se extiende la garantía de la transmisión a dos años o 40 mil millas más lo que da un total porque ya lo habían hecho ya habían extendido esa garantía por dos años y no me acuerdo cuántas millas total ahorita esos autos que se vendieron entre 2014 2016 con esa caja power shift con la versión sp6 creo que es este o ps6 una cosa así el total de la garantía de esa transmisión es de siete años o 100 mil millas lo que sucedió primero repito todo esto es en eeuu méxico latinoamérica y los demás mercados donde se vendió esa transmisión bien gracias y para concluir con corrientadas de ford bueno todo mundo ha visto renders extraoficiales no hay ningún oficial pero sí muy a mi pesar y al pesar de muchos de los que estamos este que somos amantes del mustang si ford va a fabricar un suv inspirado en el mustang no va a ser una una mustang suv va a ser una suv o crossover inspirada en el mustang y para acabar la de joder eléctrica si se va a llamar match y y pues probablemente esté a la venta en un par de años así las cosas y las corrientadas confort también y sus eléctricos ahora seguimos en eeuu ahora con quien con general motors si general motors oficialmente termina la producción de hecho terminó la producción de cadillac cts y anunció también va a ser reemplazado por el por dos modelos por el 75 y por el 76 el 75 va a reemplazar las versiones menos equipadas del cts y el 7 6 va a reemplazar las versiones más equipadas del 7 es entonces también se muere y inicia en verano de este perdón en el otoño de este año las ventas del 75 no debe tardar gran cosa este y también se anuncia que él a ts que ese sí terminó la producción en enero de este año va a ser reemplazado por el 74 si va a reemplazarlo indirectamente pero a fin de cuentas va a ser reemplazado por el 74 entonces así las noticias de cadillac y general motors desde eeuu nos vamos hasta corea hyundai hyundai también anunció planes de producto y en el caso específico del accent anunció que va a tener una modificación en motorización ahora va a tener un motor de inyección dual en los puertos ya no va a ser inyección sencilla en los puertos lo cual espero que sea un poquito más eficiente porque así como que súper económico no es y la otra noticia es que la caja de el accent va a ser reemplazada por una ivt que es una ivt pues sí es una caja continuamente variable o cbt pero que hyundai le llama ivt siglas que dicen intelligent variable transmission o sea es una cbt inteligente por lo menos no debe ser tan tonta como la de nissan va en marcas no de autos pero que tienen muchísimo que ver con prácticamente todas las automotrices no se espero que ubiquen a la compañía lyft lyft es una compañía que básicamente es competencia directa de uber o de didi pero al igual que uber lyft desarrolla tecnología de manejo de conducción autónoma o de autos autónomos todos los datos que los conductores recolectan en sus recorridos los conductores actuales que tienen lyft en sus plataformas ya funcionando son recolectados y obviamente también lyft tiene ciertos prototipos ya circulando con radares con cámaras con láser solidars y toda esa información que está recolectando lyft o que recolectado a través de 45 años que tiene desarrollando este tipo de tecnologías la va a poner a la la va a abrir al dominio público casi no la va a ser disponible para todas las compañías para todas las personas o entes que quieran cooperar en el desarrollo de conducción autónoma la apone disponible y esto es una noticia interesante porque porque todo eso toda esa información si se pone digamos en una nube y donde todo mundo la puede accesar imagínense la colaboración lo que puede lograr si nos guste o no para allá vamos los autos autónomos son el futuro y lyft está dando un gran paso para poner toda la información que recolectado y poder desarrollarlo en conjunto con pues quien se apunte ahora mazda mazda también anunció desde japón que sigue desarrollando obviamente sus tecnologías sky active y en europa y en algunas otras partes del mundo hay versiones del motor sky active de o sea de diesel si entonces una noticia interesante es que mazda anunció que su motor sky active de va a estar ya disponible en norteamérica en canadá nada más a partir de este año entonces es interesante digo porque hay mercados donde como eeuu el diésel no es bien aceptado la gente no lo quiere y menos gracias a volkswagen pero vamos a ver si se les ocurre por ahí a los demás va a traer algunos para acá a ver qué tal funciona interesante sky active de y desde japón vámonos de regreso a alemania mercedes benz mercedes benz acaba también de anunciar una ampliación a su planta en alabama tuscalosa se llama la localidad donde le va a meter seis billones de dólares o seis mil millones de dólares para producir la marca y q e q si es la división de mercedes benz de autos eléctricos más eléctricos más corrientadas entonces se va a fabricar en alabama me imagino que las versiones para norteamérica en esa planta de alabama se produce si es yubis la gle gle qp gls y también el modelo c o la clase c para norteamérica entonces esa planta va a ser transformada y también se va a producir ahí la es yubi o los las variantes de la submarca y q de autos eléctricos de mercedes benz y también como no se quería quedar atrás y necesitan lana obviamente a nadie le cae mal una lanita extra pues el gobierno de alabama anunció que va a darle un subsidio un incentivo fiscal a mercedes benz por 643 mil dólares para ayudarle en la expansión de su planta digo no es mucho de seis mil millones de dólares que le va a meter la empresa seiscientos y tantos mil dólares que le que le pasa el gobierno pues no es mucho pero ayuda a ver si aprenden algunos gobernantes en latinoamérica en noticias curiosas vamos a hablar un poquito de nissan nissan anunció en brasil que la generación actual de versa y la futura van a coexistir durante al menos un año modelo si eso qué significa pues que casi seguro que en méxico va a suceder lo mismo si la generación actual de versa que se produce en brasil en resende para el mercado de sudamérica va a coexistir va a mantener su producción y sus ventas y la nueva generación de versa va a ser importada desde donde desde aguascalientes van a exportar los nuevos versas a brasil y en brasil van a coexistir las dos generaciones es muy probable que aquí suceda lo mismo casi 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 se los firmo continuamos en check engine y bueno hoy estoy vestido de porsche porque ya es noticia pasada pero no quería dejar de mencionar la presentación de el porsche taycan el primer eléctrico 100% eléctrico de la marca si porsche lo presentó hace unos días a mí se me hace una cosa hermosa el frente las líneas laterales me gusta a secas me recuerda un poquito sobre todo la parte trasera al panamera que yo no soy fan para ese tortuga ninja esa cosa de atrás pero aún así es una gran noticia porque porque es el primer super deportivo o deportivo es un es un cupé pero con plazas atrás no es un biplaza pero es el primer auto deportivo realmente deportivo y de una marca con pedigree deportivo que se produce si lo anunció se va a producir se va a vender como pan caliente ya están vendidos todos ya hay más de 30 mil personas que dieron un apartado ya están vendidos en los primeros meses de producción y pues bueno este es noticia importante porque porque repito es el primer deportivo real totalmente eléctrico de una marca con una tradición un pedigree como porsche no podíamos dejarlo pasar y pues de aquí en adelante a ver qué más nos presentan y de Alemania nos vamos a Francia o a Japón o a Italia o a alguno de esos lados ¿por qué? bueno la alianza Renault, Nissan y Mitsubishi ahí de rebote como saben estaba medio en pláticas para una fusión o una alianza con grupo FCA o sea Estados Unidos, Italia, Francia y un poco Japón ahí embarrados pero las pláticas se cayeron y FCA dijo ¿saben qué? siempre no, yo me retiro pero resulta que la prensa italiana tiene desde hace varias semanas mencionando que las pláticas siguen ¿por qué la prensa italiana? pues por FCA pero porque ahí está la familia Agnelli dueños de Fiat que son dueños de Chrysler que son dueños de todo lo demás pero no sé por qué el chiste es que en la prensa italiana tiene mucho muy fuerte el rumor de que esas alianzas, esas pláticas sobre esa alianza siguen y siguen y siguen un poquito debajo del agua pero ahí siguen interesante ¿por qué? porque pues si se logra esa alianza obviamente todo parecía indicar que Nissan quedaría un poquito afuera más afuera de lo que está ahorita pero todavía con ciertos nexos pero aún así se haría la alianza con el mayor volumen de producción de ventas, la mezcla de productos, etc. sería imparable entonces pues vamos a ver en qué termina esta novela por lo pronto Mr. Gun sigue en el bote y en marcas menos conocidas pero quizá más trascendentes les presento a Rivian para quien no conozca a Rivian, Rivian es una startup una startup que inició hace ya un par de años creando prototipos de autos eléctricos sí, of course, no hay de otra pero uno de ellos, la base son SUVs y pickups Rivian ha llamado tanto la atención que Ford tiene ya ciertos convenios con ellos Amazon ha invertido dinero en ellos y bueno, Rivian anuncia dos plataformas o dos vehículos que se van a lanzar para el año que entra probablemente perdón, para dentro de dos años, 2021 R1T y R1S R1T es una pickup eléctrica con capacidad de que en la caja ustedes les pueden adaptar o colocar un paquete extra de baterías y con eso tener una autonomía mucho más allá de los 400 kilómetros que tiene como base y el R1S sería un SUV o crossover con cuatro diferentes versiones de Toldo el normal de acero, uno con vidrio fotocrómico, electrocrómico, perdón que se puede opacar o aclarar conforme ustedes quieran otro con un techo de cristal 100% y una cortinilla por ahí y otro con un techo con paneles removibles opacos para que quede solamente el cristal cosas raras, eléctricas pero aún así escuchen, apunten esa marca porque va a meter mucho ruido en unos meses y siguiendo con eléctricos y corrientes y gringos con todo respeto Tesla, obviamente Tesla hace unos meses estaba batallando porque no podía producir más de 5000 unidades a la semana que era su meta y pues ya en el segundo cuarto de este año o sea la segunda parte de la primera mitad del año ya llegó a 95200 unidades entregadas entre modelo S, modelo X y modelo 3 entonces Tesla ahí la lleva ya está aprendiendo a fabricar muchos carros y muy rápido ya nada más falta que aprenda a fabricarlos bien y de Estados Unidos vamos a Japón y doblemente ¿por qué? porque Toyota anuncia también el inicio de la construcción de una planta en conjunto con Mazda se va a llamar Mazda Toyota Manufacturing US o sea MTM US ¿a quién? va a estar en Alabama en el estado de Alabama en Estados Unidos 3.1 millones de pies cuadrados o sea aproximadamente 100.000 metros cuadrados de superficie productiva y bueno entre Toyota y Mazda van a fabricar ahí cosas obviamente está el rumor de que por ahí van a estar haciendo cosas en conjunto híbridas ¿a quién? y por último nos vamos de regreso a Alemania bueno no mejor a Puebla Volkswagen como todos sabemos ya hace un par de meses que anunció y se produjo el último BIRL ¿sí? el último BIRL se produjo en Puebla y obviamente en Puebla también se fabricaba el Golf ya no se fabrica entonces ¿qué va a hacer Puebla? pues ¿qué creen? es UBs Volkswagen anuncia que en Puebla en los próximos 24 meses va a arrancar la producción de 3 SUVs una va a ser el eléctrico o crossover eléctrico ID Cross el otro va a ser una versión Sport de la Terramont que en Estados Unidos se vende como Atlas aquí en México no le pusieron ese nombre pues porque no iba a ganar ningún campeonato de ventas Atlas y no más iba a haber versión roja y blanca y se ve medio feyón pero bueno dejemos el fútbol porque yo no sé nada ni me interesa y la última que se va a producir ahí o la próxima también va a ser otro crossover o SUV que va a estar abajito de T1 googleenle ese mérito hablando también de Volkswagen pero ya desde Alemania el CEO Herbert Diess anunció que está interesado en adquirir una parte de Tesla como todos saben Volkswagen es la marca que más dinero está metiendo en el desarrollo de autos eléctricos y Tesla es quien tiene ahorita el liderato en cuanto a la tecnología de ese tipo de autos todavía no sabe fabricar bien todavía no ya está aprendiendo a fabricar mucho pero la tecnología la tiene entonces Mr. Diess o Diess o Diess o como se diga el CEO de Volkswagen anunció que está interesado en comprar una parte o invertir dinero en Tesla y sus comentarios fueron pues pensamos en comprar toda la empresa pero dijimos ¿para qué? solamente necesitamos acceso a cierta parte de su tecnología y con eso mejor nada más le metemos una inversión no la compramos toda así de billetudos los alemanes y por último dentro del mismo grupo Volkswagen se anunció que Audi pudiera estar interesado o más bien está interesado en entrar y formar parte de una alianza en la que está también BMW y Mercedes Benz en Alemania ¿para qué creen? para desarrollo de tecnologías de autos autónomos sobre todo en pruebas ¿por qué? porque la mayoría de las tecnologías no las desarrollan las marcas las desarrollan los proveedores y para esto aquí terminamos la primera edición de Check Engine y les adelanto que vamos a tener otra sección aquí en mi canal que se llama Pit Stop ¿qué es Pit Stop? bueno también va a ser una sección de noticias mensual al igual que Check Engine donde vamos a estar platicando de todas las noticias todos los desarrollos de tecnología que hacen los proveedores desde el punto de vista de donde se crean las cosas entonces esperen en los próximos días la primera edición de Pit Stop donde vamos a platicar de todas estas tecnologías que los proveedores crean pero las marcas presumen amigas y amigos ojalá les haya gustado el video si les gustó ya saben la fórmula hay que darle like hay que suscribirse al canal hay que compartir activar las notificaciones y compartirlo en sus redes sociales por cierto en mis redes sociales me pueden encontrar acuérdense en Twitter es donde todo contesto 100% de sus tweets son contestados ahí me encuentran en Twitter como arroba sillas y un bajo gdl tengo una página de Facebook donde también periódicamente hay algo de información se llama Los Motores y pues bueno aquí está su canal amigas y amigos hasta luego que estén muy bien un bajo gdl Gracias por ver el video.